Se encuentra en exposición pública lo que será para Canarias su ley de montes. Canarias es una de las pocas comunidades autónomas que no ha desarrollado una ley de montes, que se sigue rigiendo los montes, que seguimos gestionando los montes a través de ley estatal y por tanto cuanto antes. Tenemos que tener una ley propia. Para eso se ha abierto el plazo de exposición pública para presentar alegaciones, aportaciones de la ley que realmente queremos en Canarias y esperamos que con todas estas aportaciones, alegaciones, tengamos un borrador de la ley en los inicios del año próximo, del año 2025. Al mismo tiempo hemos hecho modificaciones ya en el decreto de extinción de incendios y también en el decreto forestal, pero por supuesto, ni mucho menos. Esto nos servirá para apoyar esa nueva ley, esa nueva ley de montes, que ha sido una de las apuestas de legislatura de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y esperamos que pueda ser participada y que podamos también cuanto antes contar con esta ley.